El coronavirus esborda los geriátricos de Nueva York. Centenares de residencias de ancianos en el estado neoyorquino, el gran epicentro de la pandemia de COVID-19 en el mundo, han informado a las autoridades de múltiples muertes de pacientes en sus instalaciones. Un informe oficial publicado este viernes ofrece un recuento de 1.145 fallecidos. Sin embargo, se calcula que esa cifra represente solo un tercio de los más de 3.000 que se han podido producir realmente. Todos los geriátricos están sufriendo el azote de la pandemia y en la mayoría de casos registran más de 10 muertos. La residencia peor parada es Cowbell High Health Center de Brooklyn, que ha sufrido la muerte de 55 personas. La crisis sanitaria se está cebando con la población más vulnerable de zonas densamente pobladas de clase trabajadora, como los barrios de Queens y de Bronx en la ciudad de Nueva York. En este último, en LeBronx, las enfermeras han organizado una protesta para exigir respeto a las autoridades sanitarias. Aseguran que la falta de equipos de protección está causando numerosos contagios y muertes entre los profesionales sanitarios. En total, la pandemia se ha cobrado 12.822 vidas y actualmente hay más de 12.300 hospitalizados en el estado de Nueva York. Gracias por ver el video.